Sí, nosotros la ley electoral, ustedes saben que tenemos tres artículos todavía pendientes, es la ley, está el artículo de paridad y alternancia, está el artículo de escaños, de cuáles somos elegidos los asambleístas y también está el tema de los subgobernadores. Es así que asambleístas departamentales del oficialismo y oposición se reunirán por bancadas para definir estos tres puntos de la ley de régimen electoral, donde la problemática radica en la cantidad de asambleístas que se van a elegir en las próximas elecciones, como también la elección de los subgobernadores. Yo creo que la posición no solamente de un asambleísta debería ser, debe ser de todas las provincias, de que nuestras autoridades tienen que ser electas, es la posición. En el estatuto departamental hay una redacción, pero nosotros también tenemos el respaldo de autoridades, tenemos el respaldo de las organizaciones sociales, tenemos el respaldo de la parte social de donde nosotros venimos.